Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la elaboración de un moño boutique utilizando la técnica del 8. En otros videos anteriores he compartido con ustedes otras técnicas. Les voy a estar dejando el link para las técnicas que hemos compartido antes por si quieren tratar alguna de ellas. Todo es a gusto personal, cada quien va encontrando la mejor técnica que se le haga más fácil. Así que esta es una técnica bastante usada, quiero compartirla con ustedes el día de hoy. Voy a estar usando listón gros o popotillo o barrotado, lo conocen de varias formas. Y voy a estar usando listón de una pulgada de ancho que son 2 centímetros y medio. De largo tengo 22 pulgadas que son 55 centímetros. Aparte de mi listón voy a utilizar mi encendedor. Voy a ayudarme de una pinza y necesito mi aguja e hilo. Lo primero que vamos a hacer es sellar las puntas de nuestro listón. Ya yo sellé las mías acá. Y una vez tenemos nuestros listones sellados, vamos a buscar la mitad de nuestro listón. Una vez buscamos la mitad, yo paso calor para marcar la mitad. Así pues me queda mejor marcada que si solo la doblo. Entonces una vez ya conseguí la mitad de ahí, voy a buscar las otras dos mitades de las tiras que me quedan. Así que aquí ya busqué donde voy a tener mis otras dos mitades y hago exactamente lo mismo. Marco las otras dos mitades de los dos extremos que me quedaban. Así que ya aquí me van a quedar tres marcas en mi listón. Me va a quedar la mitad del listón y la mitad que hay de aquí hasta donde termina. Y la mitad que hay de aquí hasta donde termina acá. Así que pues ya ahora es cuestión de alinear las marcas que tengo. Ya no necesito más mi encendedor. Voy a tomar acá y donde está la mitad del listón, voy a traer una de las puntas y la voy a acomodar sobre la mitad que tengo ahí. Y traigo la otra y debe de, para saber hacia qué lado debo de voltear, si hacia acá o hacia acá. Es de forma que esta punta que tengo de este lado me quede encontrada con la punta que tengo acá. O sea, no me van a quedar las dos viniendo sobre el mismo lado del listón. Si me quedan así es que las tengo mal dobladas. Me deben de quedar una encontrada con la otra. Voy entonces a sobreponer una sobre la otra más o menos como un centímetro, como una media pulgada y lo pongo acá. Lo que necesito aquí formar, ya aquí tengo pues una forma de ocho. Y lo que necesito aquí es formar una X con mis dos listones, ¿ok? No lo quiero así como que fuera una cruz, porque no queremos montarlos así abiertos a que quede una cruz. Sino que queremos que queden un poco sesgados a forma de que formen una X, ¿verdad? Aquí forman una X. Una vez tenemos ya aquí nuestros dos listones, vamos a traer entonces las mitades que marcamos hacia el centro acá donde se unen nuestras dos puntas. Así que tomamos nuestro centro y lo vamos a traer a que quede en la mitad de donde nos queda este listón, ¿verdad? O sea, el ancho de este listón, ahí voy a buscar la mitad y acomodo donde marqué la mitad de mi listón. Ok, así que lo traigo acá y ahí donde está la mitad voy a alinear la próxima mitad de mi otro listón. Así que una mitad me va a quedar con la otra y voy a tratar de poner bastante una sobre la otra a modo de que solo me quede un pedacito del listón de abajo que se vea. Ok, así que tengo ya aquí mi listón así de esa forma, ven que ya solo me queda un pedacito por encima. Una vez lo tengo acá, voy entonces a utilizar mi pinza y la voy a asegurar para que no se me muevan ya mis listones. Lo tengo aquí acomodado, ok, así que si veo que mi X se ha perdido forma, una vez tenga aquí la pinza puedo acomodar otra vez, reacomodar mis listones a modo que me quede una X acá arriba. Me debe de quedar una X bastante pronunciada y así pues aseguro que las vueltas de mi boutique van a quedar bien. Así que una vez estas dos quedan una sobre la otra, quedan dos líneas rectas y aquí debo de formar una X, ok. Como les dije, si ven que acá no se les ha formado una X todavía, a lo mejor les queda algo así, ven que una ruedita de acá, una vueltita de acá es más grande que la de abajo. Lo único que tienen que hacer es reacomodar entonces la patita de esta X a modo de que las dos vueltas queden igual y de la misma forma estas de acá. A modo que las vueltas aquí se vean proporcionales con las vueltas de este lado. Una vez ya han acomodado acá, vamos a tomar nuestra aguja e hilo y vamos a hacer dos puntadas. Lo único que necesitamos son dos puntadas, no más de eso. Si hacen más puntadas que las dos que hagamos, pues los pliegues, los dobleces, el fruncido no nos queda bien. Y el fruncido en el boutique es sumamente importante. Así que ahora tomamos nuestra aguja por la parte de arriba. La parte de abajo del boutique es donde quedan las dos líneas rectas. La parte de arriba es donde queda nuestra X. Vamos a pasar nuestra aguja por la parte de arriba. Ok, vamos a entrarla por arriba y vamos a empezar a hacer nuestra primera puntada. Hacemos una. Ok. Por la mitad del boutique bajamos nuevamente. Ok. Y ya subimos acá. Y ahí ya nos quedaron las dos puntadas que necesitamos. Como ven acá nos tenemos ahora una y dos puntadas. Solamente dos puntadas nos hacen falta. Así que ya acá tenemos acosturado nuestro moño. Le podemos dar una vuelta. Alar. Y fruncimos. Ya aquí fruncimos nuestro moño. Le podemos dar un par de vueltas más para asegurarlo. Y acosturamos por la parte de atrás. Así que recuerden que la parte de atrás es donde quedan los dos listones de acá en forma uno encima de otro en dos líneas rectas. Así que ahora voy a pasar mi costura a nudo. Y ya entonces he asegurado mi moño. Una vez ya lo he asegurado, ya lo he anudado, pues simplemente ya le doy forma. Ya mis vueltas han quedado fijas con el nudo que haga. Así que ya solo es de darle forma a mi moñito. Así que pues está aquí. Como ven ya tiene la forma del boutique. Ya solamente pues vienen y le pueden bajar estas partes de aquí. Y ya quedó su moñito. Entonces, una forma de saber cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, si va así o va así, es de que nuestro moño siempre va a ir, la costura que nos queda acá, siempre va a ir de donde estamos nosotros hacia arriba. No nos va a quedar así. O sea, el moño no lo vamos a acomodar de esta forma. Lo vamos a acomodar así. Y entonces, cuando vemos que las partes de revés del listón están de este lado, esta es la parte de abajo, donde está el revés, donde se ve la parte de arriba del listón, esta es la parte de arriba del boutique. O sea, que si yo lo veo aquí, ven, aquí me quedó, lo que se ve como el boutique es la parte de adentro. La parte de adentro me debe de quedar horizontal. Aquí me quedan verticales. Así que la forma en que veo cuál es el de abajo y cuál es el de arriba es que mis partes de abajo deben de quedarse aquí. Y lo de acá afuera lo veo de forma vertical. Así que espero que pues este método les haga, se les haga fácil el elaborar sus moños boutique. Sé que es un moño que requiere bastante práctica y cada quien va encontrando el método que se le hace más fácil. Tenemos, como les dije, otros dos métodos. Pueden ver también esos y pues ver cuál es el que se les dificulta menos, cuál es el que les hace más fácil hacer sus boutiques. Entonces, como siempre, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Les agradecemos si nos regalan un like a nuestros videos, como también si comparten nuestros videos en sus redes sociales. Si todavía no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. En la cajita de información les voy a estar dejando la dirección para que puedan visitarnos. Como siempre, les agradecemos el vernos y será hasta la próxima.